A todas las mamás del mundo, muchísimas gracias por invitarlos, fue un honor estar hoy con todos ustedes. Nosotros somos los que le agradecemos ese apoyo que siempre nos han brindado y los despedimos recordándoles a todos ustedes que hoy, aquí en Dallas, Texas, en el Festival de la Raza y la Z, festejando a las mamás del mundo, se encontraron con sus grandes amigos que somos. ¡Van del recodo de los progresores orgullosamente mexicanos! ¡Gracias! ¡Nos echamos la otra!